Cuchinare Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi y hoy vamos a hacer unos muslitos de pollo al whisky super fáciles. Voy a arrancar con el pollo. Andate a una buena pollería, granjita. Y pedí unos muslitos deshuesados. Y lo que vas a hacer va a ser sacarle la grasa y cortarlo del tamaño de un bocado. Voy a ir prendiendo la sartén, porque esto lo vamos a dorar vuelta a vuelta. Y voy a ponerle un touch de aceite. Voy a salpimentar. Y esto se va a la sartén porque lo voy a dorar. Sartén caliente. Que se doren. Ok, por otro lado voy a cortar una cebollita chiquita en brunoise. Tuki, tuki. Esto se va directamente a la misma sartén que hicimos el pollo. No ensucies otra, ¿sabés? Vamos a blanquear a la cebolla. Simplemente eso. Aceleramos un poco el proceso con un poquito de sal. Y listo. Esto ahora hay que esperar que se blanquee la cebolla, porque una vez que la cebolla se blanquea, le agregamos el pollito y seguimos. La cebolla ya está. Usamos como fondo de cocción donde hicimos el pollo, que eso le dio como este gustito rico. Lo que voy a hacer va a ser agregarle el pollo. Mezclamos todo acá y voy a el whisky. Atentos acá. Si vos no estás muy canchero con el tema, te recomiendo que retires del fuego la sartén y que ahí le agregues el whisky. ¿No? ¿Cómo? Porque si no te va a flambear y te vas a asustar. Así que vamos a agregarle un touch. Ahí. ¡Ah, la maula, eh! Quiero ver en cámara lenta después de esa reacción. Ahora hay que esperar unos minutos a que el alcohol se evapore. Y le voy a agregar el caldo, que como te dije, le podés agregar un caldo casero, o el caldo, el cubito, y listo. Vas a taparlo, vas a esperar que absorba. Si es necesario, le agregas más. Y de esta forma esperamos que se termine de hacer absolutamente todo. Último paso. Agregar la crema de leche. Ahí vamos. Y ahora sí, en plato, corazón. Vamos, vamos, vamos. Le podés agregar alguna especie si te gusta. El sabor especial se lo da el whisky. Bueno, ahí vamos. Tenemos vinito blanco, tenemos esta cazuelita de pollo al whisky, de muslo al whisky. Vamos a probarla. El sabor que le aporta el whisky es increíble. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi. Hoy vamos a hacer un tapeo muy, muy fácil. Unas croquetas de espinaca y queso azul. En un ratito. No te vayas, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí conmigo. Vení, vení, vení. Hacete amigo. Adelante, adelante. Bienvenidos a Cuchinare. Como te adelanté, vamos a hacer unas croquetas de espinaca y queso azul. ¡Pavada! Y riquísimas. Vamos a empezar con algo que no es difícil, pero tenés que prestar atención y con un par de consejitos te va a salir sí o sí. ¿Qué es la salsa blanca? No le tengas miedo. Leti, una de las productoras acá del canal, me dijo, el tip para la salsa blanca es este. Primero, calentar la leche hasta que esté tibia. Vamos a agregarle la leche. Ahí tenés, obviamente, todas las medidas justas para que te salga. También respetá eso, es importantísimo. Por otro lado, tengo preparado queso azul, espinaca. Podés usar la espinaca congelada, podés hervir espinaca. Yo sé que es un perno lavarlo, pero hace bastante para que te salgan muchos porque te van a encantar estos croquetas de espinaca. Una vez que está tibia, sacás del fuego y le agregás la harina. Y ahora sí, no parás de mezclar nunca más en tu vida. Con el batidor le das. ¿Esto qué hace? Que todo se una y que no te queden grumos. Mezclás, integrás todo fuera del fuego y volvemos a mandar al fuego para que tome espesor y se convierta en nuestra salsa blanca de lana. A ver, lo que voy a hacer es hacer cambiarla. ¿Eh? No la tenías esta, ¿eh? Ahí. Ahí va. Un poquito más. ¿Tú aquí? Ahí. Voy acá. Y ahora sí. Bueno, ahora sí. Tenés que quedarte acá un rato con paciencia hasta que tome cuerpo la salsa blanca. Se están metiendo en Instagram, en arroba Cuchinare, ok. Están viendo estas recetas. A mí me encanta leerlo, nos encanta leerlo, nos encanta que nos manden fotos, que nos sugieran recetas también. Si se perdieron a un capítulo de Cuchinare, a un capítulo viejo del año pasado, del anteaño, lo pueden volver a ver en YouTube. Y con la magia de la televisión, ¿sabés qué? En 3, 2, 1, está listo. 3, 2, 1. Lo saco al fuego, mirá cómo espesó. Voy a agregarle la nuez moscada. Es como la canela de la nuez moscada, ¿no? No te vayas a la marga, ¿no? Y la pimienta. O le puse un montón o no salió nada. Ya lo veremos. Bueno, esto ya está. Yo tengo un paso adelantado, amo decir eso. Lo voy a reservar por aquí. Y tengo la salsa blanca lista. Y también la espinaca hecha. En mi casa lo hice con espinaca hervida. Dos minutos, tres minutos. Y ya estamos. Esto lo voy a cortar un poquito. Ahí. Esta es la consistencia de la salsa blanca. Tenemos la espinaca. Lo que voy a hacer va a ser escurrir un poquito para que no te queden tan aguadas las croquetas y no. Cortar. Tenemos la espinaca ahí, cortadita. Queso azul. Queso azul, yo te lo desmenuzo con la mano. Porque es más fácil. Ahí estamos. De queso azul. Voy a agregarle la salsa blanca. La salsa blanca que hicimos hace un rato, que estaba en la heladera. Ahí. Ahí. Y voy hirviendo. Y última la agrego. Pero no quiero que me quede muy chirle la preparación. Porque lo que tenemos que hacer ahora son integrar esto primero. Y después bolitas, pelotitas, baloncitos. Bueno, no saben lo rico, lo rico que queda esto. Prepa lista. Yo les juro que esto me lo comería así a cucharadas. Puedo, porque no tiene... No tiene nada. No tiene huevo, no tiene nada. Ah, me lo como. Bueno, me preparé acá la línea hermosa, con la ayuda de Pau y de Adri. ¿Qué tengo? Harina, huevo, y le vamos a romper el liguecito. Creo que aún no estamos bien. Pan rallado. Pan rallado, panko, lo que vos quieras. Y el platito para emplatar y luego llevar a freír. ¿Qué vamos a hacer? Con la mano, porque es más fácil, mano limpia. Agregate un poquito de harina, de esta forma, así no se te pega tanto en las manos, se te va a pegar igual. Agarrás, un poquitito, y le haces una bolita, ¿no? Así, como una plastilina. Apretalo, apretá. Un poco mucho, me acabas con mucha bronca. Apretá un poquito. Ahí. Esto, lo pasamos por harina. Volvemos a apretar un poquito. Pega la bolita, esta bolita, se va a huevito, y el huevito a pan rallado. Lo podés hacer con avena, lo podés hacer con panko, podés hacer el pan rallado vos. Y tenemos la croquetita. Momento de freír las croquetas. ¿Te acordás del tip del aceite? Agarrás un pedacito de algo, y lo tirás, ¿no? Está como justo, justo, porque si está frío, queda bajo. Si sube el toque, está muy caliente, que es lo que más o menos nos está pasando a nosotros, pero lo vamos a estar chequeando acá. ¿Tú qué? Ojo con el aceite caliente. Listo. Se hacen rápido, pensá que está todo cocido. Solamente es el huevo de afuera. O sea, como que nada. No se tiene que hacer nada, no tiene carne. Nos vemos un poco. ¿Qué? 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 Y ya. Y ya. En cuestión de segundos, tenemos las croquetas de queso azul y espinaca. Son un camino de ida. Un tapeo espectacular. Posta, ¿eh? Y parte son re fáciles. No te gusta la espinaca, reemplazalo. No sé, acelga. No sé otra cosa. Pero queda muy buena la combinación de la espinaca y el queso azul. O sea, estoy pesada, pero es verdad. Bueno, voy a ordenar un poco esto, emplatamos y ya probamos. Bueno, voy a emplatar esta belleza, esta delicia. Si pudiera realmente oler. Hacerlo con un poquito más de amor porque no está bueno que se aplaste. Ahí. Cookie. Muy ricos estas croquetitas. Muy, muy, muy. Bueno, ahí. La presentación no sería la mío, pero Pau me trajo. Ay, miren qué lindos que son. Son muy Mati Merlo. Esto lo voy a tirar para abajo. Son muy, son coronitas de princesa. Ahí va. Bueno, le voy a poner un par. No tengo para todos. Y estoy desesperada por probarlas. Desesperada. Fabulosas. Hagan estas croquetas de espinaca y queso azul porque son realmente muy, muy ricas. Nos veo la próxima. Gracias por hacerme compañía. Espero haberles hecho compañía a ustedes. chau Álvaro. Chau. Chau. Chau.